Es un gusto poder estar esta mañana en Terrenate, sobre todo Toluca de Guadalupe y me da mucho gusto que estemos en este lugar icónico, un lugar en donde hay hombres y mujeres que trabajan también el campo. Hoy arrancamos ya el cuarto año de este programa de fertilizantes gratuitos para todos ustedes. Del padrón que tenemos de hace un año a este, se aumentaron 5 mil productores más, también el número de hectáreas, son 53 mil hectáreas las que vamos a apoyar ya este año en todo el estado. Gracias a que tenemos un gran gobierno, un gobierno que esperábamos, que tanto anhelábamos durante mucho tiempo y debemos de estar contentos porque ahora lo tenemos. Y gracias a las políticas humanistas que ha implementado nuestro presidente de la república, dijeran nuestro presidente tenemos mucho dinero. Ese dinero que antes se lo robaban y que se iba a las manos de unos cuantos, ahora está ayudando a la gente. Y a la gente trabajadora, a la gente que nos da de comer. El gobierno del estado ha ejercido también un presupuesto inédito en apoyo de todos los agricultores, aumentando los recursos para el campo tlaxcalteca en un 58% desde que inició esta administración. Sigamos poniendo a Tlaxcala con mucho orgullo en los ojos del mundo. Muchas gracias, gracias a todos.